Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded con mí. Conviérteme Señor y me convertiré. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Así comienza el Evangelio de la Misa de hoy. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Los escribas eran los juristas, eran los abogados, expertos en la ley judía, una ley que abarcaba la vida entera, hasta la manera en la que había que lavar el menaje de cocina, porque la Torah era muy concreta y era omnicomprensiva. Los escribas, en general, hicieron alianza con fariseos y sacerdotes para perseguir a Jesús. Pero este en concreto, este que le pregunta, le pregunta con buena intención. Y esto queda claro al final de la conversación. Después de la respuesta de Jesús, el escriba se queda muy contento y le dice, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices esto y aquello. Y Jesús, cuenta el Evangelio de San Marcos, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este escriba no estaba lejos. Moisés les había transmitido al pueblo, le había transmitido los diez mandamientos de parte de Dios. Pero con el tiempo habían ido incorporando por tradición otros muchos preceptos, muchísimos, cientos de ellos, juntándolos todos, salía la escalofriante cifra de seiscientos trece mandamientos. Lo he dicho bien, seiscientos trece. Con tantos mandamientos, que parecían muchos de ellos estar al mismo nivel, era difícil saber cuál es el principal mandamiento. Si quiero obedecer a Dios, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es el que tengo que poner encima de todos? Nosotros también, Señor, te preguntamos con frecuencia en la oración o en momentos distintos del día, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Lo que tengo que poner encima de todo lo demás, Señor, ¿qué es? Porque también nos puede pasar, si nos descuidamos, lo que le pasaba a tantos judíos piadosos. Porque nuestra vida está llena de muchas y diferentes obligaciones, hacemos tantas cosas. Además, nos gustan y nos atraen cosas tan diferentes que nos puede pasar que al final nos hacemos un lío y no sabemos realmente en todo el batiburrillo de cosas que hacemos, qué es lo que está en primer lugar y qué debería estar muy al final de la lista. La respuesta de Jesús es antológica y conquista el corazón del escriba. Jesús respondió, el primero de los mandamientos es, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Al escriba le encantó la respuesta. Él conocía esas palabras, Shema Israel, Adonai. Son palabras antiguas, palabras de Dios que no se las inventó Jesús. Es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6.4. Que se habían convertido en oración, la más importante y famosa oración del pueblo judío. Que los judíos piadosos rezaban por la mañana al salir el sol y por la noche al ponerse el sol. Era como la síntesis de su fe monoteísta. Con seguridad, Jesús y los apóstoles también rezaban el Shema juntos cada día varias veces. Para el pueblo era tan importante que los más piadosos, bueno y por supuesto los faliseos, que les encantaba el espectáculo, el Shema la guardaban en pequeños rollos de pergamino que ataban sobre su frente en una especie de estuche de cuero cuando rezaban, o en el brazo cercano al corazón, el izquierdo, haciendo las filacterias con unas cuerdas, o lo colocaban y lo colocan en las jambas de las puertas de sus casas, en lo que se llama la mezuzah, que es un rollo de pergamino donde están inscritas el Shema y otro versículo del Deuteronomio. Se guarda como una especie de caja cilíndrica de distintos tamaños, decoraciones y tal, que los judíos cuando entran y salen de casa, tocaban, pasaban la mano por la mezuzah. Shema, escucha, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Graba en tu corazón estas palabras, dice el libro del Deuteronomio. Grábalas en tu corazón, incúlcalas a tus hijos, átalas a tu mano, que estén como una marca sobre tu frente. Escucha, escucha. Toda la Biblia está impregnada de esta petición. Escucha. Detrás del Shema está la certeza transmitida de generación en generación de que el único modo de aprender y transmitir la alianza es escuchando. El Papa Francisco decía en una ocasión, en una homilía, que la Escritura está pensada para ser escuchada, no para ser leída. El Evangelio es proclamado, decía el Papa, y debe ser escuchado en cada misa. Leer nos ayuda, pero a la Palabra de Dios, sobre todo, se la escucha. Escucha, Israel. Shema, Israel. Escucha lo que tengo que decirte. Cuando acusamos a Dios de que no habla, somos muy injustos. Es una acusación típica. En las catequesis sobre la oración es una queja repetida. Si Dios no habla, si Dios no dice nada, a ese adolescente medio enfadado de que Dios esté tan callado, se le desarma con esta pregunta. ¿Lees todos los días unos minutos el Evangelio? ¿Con qué te quedas los domingos de la liturgia de la Palabra? ¿Te acuerdas ahora del Evangelio del domingo pasado? Qué bonita es la forma en la que escuchamos la proclamación del Evangelio en la misa. Fíjate qué estuche tiene el Evangelio, especialmente en las grandes fiestas. Lo primero que hacemos es nos ponemos de pie. Lo primero de pie. El Señor nos viene a hablar y tú y yo nos levantamos. Es Él. Eres tú, Señor, que nos hablas. Segundo, ya de pie, cantamos el Aleluya. Porque nos llena de alegría que Jesús nos hable. Y por eso, Aleluya. Luego, el sacerdote se inclina y reza una oración secreta, pidiéndole a Dios lo siguiente. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Si es fiesta, se inciensa el Evangelio, llenándolo todo con el olor del incienso, con su humo, porque la palabra de Dios merece nuestra adoración. Luego, tú fíjate, unas palabras de introducción, como avisándonos. Ojo, el Señor esté con vosotros. Nos signamos trazando con el dedo gordo tres cruces sobre nuestro cuerpo, en la frente, en los labios y en el pecho, y decimos, gloria a ti, Señor, dirigido a Dios Padre. Luego, se proclama, el sacerdote proclama el Evangelio, un trozo del Evangelio, con voz clara, con buena entonación, con arte, y al terminar esa proclamación, nos dirigimos ya directamente a Jesús y le decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Y todo termina con un beso. Que las palabras del Evangelio, dice el sacerdote, mientras besa, borren nuestros pecados. Un beso a Jesús, que nos ha hablado. Menudo estuche. Escucha, Shema, Israel. No te despistes. No te despistes que estas palabras, las palabras de Jesús, son las palabras más importantes que puedas oír. Las más necesarias, con más contenido, con más amor, las más definitivas. Son palabras eternas. No pases por encima, como quien oye caer el agua de la lluvia. Piénsalas, memorízalas. Aprendemos de memoria a cientos de canciones. Aprendemos los diálogos de películas y de series. Conozco personas muy cercanas a mí, que se saben de memoria los diálogos del Señor de los Anillos. Y otros capítulos enteros de los Simpsons. ¿Cómo no vamos a aprender la palabra que nos lleva a la vida eterna? Tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces, María, rezaste con Jesús niño, con Jesús adulto, el Shema, Shema a Israel? Y se lo explicaste a tu hijo, que atendía con la cara más graciosa que se pueda imaginar. Te dejo con una canción moderna que se titula así, Shema Israel. ¡Gracias! Gracias por ver el video.